Soy un Saiyajin que alcanzó la fase dios y que ahora se transformó en Super Saiyajin. ¡Yo me encargaré de acabar contigo! ¡Ya están listos! ¡Que comience el combate! ¡Y es un fiaste! ¡KBKBK ha aumentado! ¡Y es fuerte! ¡KRKBK! ¡Suscríbete! ¡Aaaah! Kamehamehameha aumentado Kamehameha aumentado ¿Quieres seguir peleando? ¿No te confiaste? ¡Kamehamehame ha aumentado! ¡Bien, Kete! ¡Fucción! ¡Te desapareceré en un instante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso fue todo? ¿Te hice esperar? Aquí estoy. ¿Qué sucede? ¡Cállelo, pelea! Aquí estoy. ¡Es tu turno para pelear! ¡A un lado! ¡Es muy fácil! ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Estoy aquí, tonto! ¡Estoy atrás de ti! ¡Voy a que nunca mata! ¡Tío! ¡Voy a aquí, tonto! ¡Eres un insecto! ¡Aaah! 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 ¡Quiero acabar con esto de una vez por todas! ¡A dónde te f*** estoy atrás de ti! ¡Aaah! ¡Estoy allí, tonto! ¡Desaparecee! ¡Resplandor Final! Bueno, está bien, lo yo intentaré. Muy bien, comienza de una vez, es tu turno. Bueno, está bien, lo yo intentaré. No puedo creer que esta técnica iba a ser quien para destruirme. ¡Aaah! ¿Qué detenidos estás haciendo, estúpido? ¡Ya deja de moverme! ¡Aaah! 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 ¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Aaah! 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 ¡Aa ¡Galte de pensión! ¡Si quiero agregar contigo! ¡¡No puedes igualar mis movimientos! ¡Suscríbete! 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 ¡Eres un pobre diablo! ¡No era lo que esperaba! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!